Comerciantes del casco urbano de Santiago están optimistas, creen que la demanda aumentará a la presente y próximas semanas. Bueno, esperemos que los clientes vengan por aquí ya después del 15, que ya las empresas le den el dinerito para poder venir de compra por aquí. Tuvimos recepción económica, las mercancías estuvieron guardadas y ahora están saliendo con lo que tenemos. ¿Por qué hay poca gente en la vienda? Porque todavía el flujo de dinero no ha comenzado, pero ya la gente comienza a animarse para las ventas y nosotros hemos tenido buenas ventas aquí. Otros hacen comparaciones con años anteriores. Nosotros para esta fecha, aquí en la calle, hacíamos 5 y 7 mil pesos diarios y hoy, vean las horas que son, y yo no he hecho 100 pesos. En esta semana entera. Se ha mantenido así de por vida, que a temprano del principio, el día 10, día 5, por ahí nunca hay nada. Pero el 15 por ahí siempre parece algo, porque la gente saca de donde no hay para gastar. Pero yo espero que sea un poco mejor. Desde muy temprano las principales tiendas de la ciudad de Santiago lucen abarrotadas de clientes. En Santiago, Chúñol Marte, RNN.